Una importante reunión hoy con el gobernador de la provincia relacionado a la colaboración y a puesta a punto de las escuelas, los temas de los arreglos de los caminos, así que los caminos principales tenemos que tenerlos en condiciones para que nuestros alumnos y los maestros puedan acceder a la misma. Así que nuestro gobernador ya nos dio intrusiones el otro día con una importante reunión en la jurisdicción de la comuna de Quilme y los sueldos, con todos los directores y supervisores del este de la provincia, vamos a trabajar en conjunto con el Ministerio del Interior y trabajando a la par de cada comisionado comunal del Departamento Leal en este caso.